Y cuando solo son sus tiempos, sus tiempos Oscuros las heridas que sangran Nadie sabe que hablo mañana Serrano Mi familia sonríe Ahora facturo miles desde la cama que bien se vive Mi madre está cubierta, ya no me importa si la despiden Ahora está topado y yo sigo pegado Son 50 por show que Dios me bendiga y también me cuide Ahora tengo los booting, Gucci, Versa, también Louis B Ya no roban la night, ahora somos del beat Del barrio pa' Duhay y de cero pa' mí Y cuando solo son sus tiempos, tu te vas, tu te vas A curar las heridas que sangran Nadie sabe que hablo mañana La vida es que gozala La vida es que gozala Recuerda que nada es fácil, vivir antes de morir Si hay solución, problema no hay Y tú solo confía en ti, ten una vida feliz Si hay solución, problema no hay Y cuando solo sos, tú te vas, tú te vas A curar las heridas que sangran Nadie sabe que hablo mañana Y cuando solo sos, tú te vas, tú te vas A curar las heridas que sangran Nadie sabe que hablo mañana